¡Suscríbete al canal! Habrá que esperar el fallo, se supone que no va a salir un fallo en contra de lo que votó el Congreso, Clarín se vería obligado a desinvertir, es decir, a comportarse como el resto de los medios de comunicación. Pero otra cosa que seguramente va a salir en los diarios o en algunos diarios mañana, es la variación del tipo de cambio paralelo o negro o blue o informal o como le quieran llamar. Es decir, un tipo de cambio que existe prácticamente en todo el mundo, es decir, si usted va a Brasil, a Chile como turista, digo, a París, a Londres, y va a cambiar moneda, seguramente va a ir a alguna casa de cambio sobre una avenida y va a pagar un 25, un 30% más ese tipo de cambio informal que si lo compraran en un banco, un banco en el cual le pondrían bastantes dificultades para comprar, en este caso, dólares. Bueno, claro, en Francia, en París, en Londres, en Brasil, en Chile, no sale en la tapa de los diarios. Aquí sí sale en la tapa de los diarios porque hay intereses que quieren hacer, generar un ruido, generar una polémica, hacer que los precios internos sigan a ese dólar, que es un mercado chiquitito así, que es menos del 2% de lo que es el mercado oficial. O sea, hay un interés para ponerlo en la tapa de los diarios con un tamis negativo. Ahora bien, durante todo el día se escucharon analistas, y lo vamos a leer también mañana en la tapa de los diarios, de que el gobierno restringe la venta de dólar a precio oficial porque en la economía argentina hay problemas. Una versión, un relato de lo que está sucediendo, que se estuvo vendiendo durante todo el día. A ver, lo que está haciendo el gobierno argentino lo debería haber hecho hace mucho tiempo, y es venderle dólares solamente a los que pueden demostrar que los compraron con dinero blanco. Les voy a dar un dato que recogí hace un rato de la AFIP. Según el Ministerio de Economía, un dato que además da el Banco Mundial, los argentinos tienen 202 mil millones de dólares, o en el exterior, o en el colchón, o en una caja de seguridad. Los argentinos tienen 202 mil millones de dólares. Ahora, ¿sabe cuánto declararon en la AFIP, la Declaración de Bienes Personales? Hay un rubro que dice activos en el exterior. Dólares, ¿sí? O bonos en dólares, o propiedades en el exterior que compraron en dólares. ¿Sabe cuánto declararon? 19 mil 200 millones de dólares. Tienen los argentinos 202 mil millones de dólares, declararon 19 mil 200. Es decir que más del 90% de los dólares que se compran son con dinero negro. Es para esconder utilidades negras. Es para no pagar impuestos. Digo, por esa sola razón, ya el gobierno está legitimado en esa decisión de no venderle dólares a las personas que no pueden demostrar el origen. Ahora bien, lo que dicen los neoliberales, venía escuchando en todas las radios, es que el gobierno hace esto porque tiene problemas. Porque la economía está mal. Ahora, cuando uno mira los datos de la economía argentina, resulta que en el primer trimestre la economía argentina creció un 4,8%. Un 4,8% en un mundo en el que la Unión Europea está en recesión, Japón está en recesión, Estados Unidos crece menos del 2%, China se desacelera y también cae la economía en nuestro vecino Brasil. En ese contexto, Argentina creció un 4,8%. Un dato. Otro dato es que bajó el desempleo en Argentina. En el último dato que conocimos, el desempleo en Argentina es del 7,1%. Mucho menor que el 10 y pico por ciento de la Unión Europea, que casi el 10% de Estados Unidos, ni hablar de países como España, de países como Grecia. ¿Ustedes recuerdan algún momento en que Argentina haya tenido menos desocupación que esos países? Otro dato. Hace un rato nos enteramos también que el superávit comercial del mes pasado fue de 1.800 millones de dólares. Es decir que Argentina tiene un superávit comercial creciente. Sigue teniendo un pequeño, pero superávit fiscal al fin, también superávit fiscal primario, es decir, no le alcanza para pagar los intereses de la deuda, pero sí para todos los gastos que tiene el Estado. Y encima tenemos 50.000 millones de dólares en el Banco Central. Es decir, problema no hay. Lo que sí hay es una política para evitar problemas, para decir, bueno, a ver, hay una crisis internacional, qué va a hacer el gobierno, se va a cruzar de brazos y va a dejar que sucedan las cosas, no le va a generar un problema si quería viajar a Miami, no, no, no jodamos a la gente, gastemos los dólares. Digo, a ver, estas son las cosas que hacíamos antes. ¿Ustedes recuerdan cuando estornudó México y el desempleo en Argentina subió en 1995 del 12 al 18 por ciento? Después sufrimos la crisis asiática, la rusa, la de Brasil. Bueno, esa era cuando no hacíamos nada. El Estado interviene ahora. Y una forma de intervenir es decir, no, miren, los dólares los manejamos nosotros, no se vende la cantidad de dólares que quieren los argentinos y los que pueden comprar son los que tienen dinero blanco. Hay versiones montadas sobre este dólar paralelo, sobre este pequeño mercado informal, además que empiezan a decir, bueno, que los precios de ahora en más van a seguir al dólar paralelo y no al dólar oficial. Esto no tiene ningún sentido económico, porque es cierto que los precios en Argentina están relacionados con el dólar, porque más o menos el 30 por ciento de los insumos que se usan en Argentina para producir bienes son importados. Entonces, el precio del dólar tiene que ver con el precio de los bienes que producimos en Argentina. Pero nosotros importamos con el dólar oficial, no con el dólar paralelo. El dólar paralelo no tiene nada que ver con los precios. Otra cosa es que algunos diarios lo pongan en la tapa, y después hagan largas editoriales diciendo que los precios van a seguir al dólar paralelo. Otra versión es que el gobierno desdoblaría el tipo de cambio, avalando ese dólar paralelo. No es cierto. No es cierto. La verdad, si alguna vez el gobierno tomara una decisión como esa, yo estaría absolutamente en contra, pero la información que yo tengo es que no es cierto. Es decir, el gobierno no va a tomar decisiones macroeconómicas porque haya cuatro tipos que están pagando el dólar a 5,70 o a 5,80. A ver, los argentinos tenemos una cabeza bimonetaria durante muchos años, cobramos en pesos, nos movemos en pesos, pero ahorramos en dólares. El hecho de que exista esa cultura no significa que el gobierno la convalide vendiéndole dólares a todo el mundo. Muchos me dicen, bueno Navarro, pero hay inflación, entonces yo cómo resguardo mis ahorros. Ese es otro problema y seguro que el gobierno tenía que ocuparse de ese problema. Y eso es cierto. Ahora, no está haciendo nada el gobierno, el gobierno está haciendo cosas con respecto a la inflación. El gobierno dice, bueno, parte del problema de la inflación tiene que ver con que hay un desajuste entre la demanda, hay una fuerte demanda interna y la inversión, que por más que crece, no la sigue al mismo ritmo. Entonces hay mucha demanda, menos inversión o por lo menos menos que la demanda, suben los precios. Bueno, para eso se reformó la carta orgánica del Banco Central, para trabajar sobre el crédito, para eso están los créditos del Bicentenario, para eso están los créditos del Banco Nacional. Una racionalización del gasto. Bueno, se comenzó a eliminar los subsidios, salen los diarios que eso no va a seguir. No es cierto. Hoy me decían en el Ministerio de Planificación que ya tienen el dato de a todas las familias que se les dio a elegir, que les llegó la carta a ver si querían mantener el subsidio o no lo necesitaban, solamente el 5%, esto no salió todavía en los diarios, solamente el 5% pidió que le mantengan el subsidio. Es decir, que esa política de preguntarle a la gente, con la cual la verdad que en un principio yo estaba en desacuerdo, yo decía, el Estado debería decidirlo él, dio el resultado. Porque el 95% dijo no necesito el subsidio y se están analizando nuevos barrios también para preguntar a la gente y para seguir eliminando subsidios. Otro dato, otra causa de la inflación según el gobierno es la puja de ingresos. Precios contra salarios. Bueno, se trabajó en las paritarias para que la suba nominal sea menor que la de otros años. Se dice fracasó. La verdad que no, porque el promedio de aumentos del año pasado fue del 28 y pico por ciento y el promedio de este año va a ser del 23. Se bajó más o menos los 5 puntos que se estaba esperando. Ahora, ustedes dirán, bueno, ahora sigue habiendo inflación. Y es cierto, y es cierto. Y uno podría decir, o porque todavía todas estas medidas no llegaron al mercado, no se vio el resultado, o porque son insuficientes. O porque todavía hay que hacer más para bajar la inflación. Porque hay que trabajar sobre los formadores de precios, sobre las grandes corporaciones, los capitales concentrados, entre una o dos empresas manejan los mercados. Sin duda que hay mucho más que hacer sobre el tema de la inflación, que está relacionado con el tipo de cambio. Pero no que el Estado reaccione por un mercado paralelo chiquitito así, porque sale en la tapa de los diarios. El Estado tiene que seguir una política de interés general y no para cuatro tipos que operan en la informalidad. Buenas noches. Esto es el Destape. Destape.